Ya, estoy en el Cerro Santa Lucía, estoy realizando una prueba de caminata con un gimbal, un gimbal, el C-YUN 4Smooth, además, o sea, para ver más o menos cómo neutraliza el movimiento, y también estoy viendo qué tal funcionan los micrófonos del teléfono, cuando hablo de forma normal, con ruido ambiente, porque usualmente grabo con esta maravilla, y voy a poner para ver cuál es la diferencia. Entonces ahora me voy a detener un poquito, y vamos a enchufar el iRigmicast, a ver si el gimbal se lo puede. Ay, creo que estaríamos con el micrófono externo. Bueno, está en HIGH, lo que significa que debería estar captando una mayor amplitud, así como para mayor distancia, que yo esté hablando bien. ¿Por qué la prueba? Porque usualmente grabo en exteriores, este baratito del gimbal es nuevo, y he tenido el problema con el micrófono, de que está apuntando como para el modo selfie, pero cuando se trata de grabar a otros lados, no tengo cómo. Entonces voy a girar la cámara y le voy a mostrar qué estoy viendo. ¿Se desconectó? ¿Estaba queriendo? No, 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 no. Pero todo, todo. Ya vamos siempre a trabajar. Gracias.